¡Ahhh! ¡Por eso somos la mejor solución a través del tiempo! ¡Porque no empecemos nuestros productos hasta de cortina! ¡Visítenos en carretera Lázaro Cárdenas, esquina de Cucay, Alisco, en Cucla! ¡Teléfono 953-55-316-29! ¡Cultura Sofé! ¡Así se pinta! El COVID-19, un momento inflamado coronavirus, al igual que otras enfermedades respiratorias, se transmite a través del contacto directo o saliva de una persona infectada a otra. Por ello, es importante que si presentes síntomas de respirar o gripe, ¡acura a sanitario! ¡Evite sufrir a lugares ocorridos y utilices de manera obligatoria el cubrebocas! ¡Ayúdanos a mirarte! ¡Unerad! ¡Acción y transformación! ¡Puzzla! ¡Un gobierno con rumbo! ¡Puzzla! ¡Un gobierno con rumbo! ¡A la radio más mexicana! ¡Siete! ¡A la radio más mexicana!